Es una ciudad para las personas, entonces lo que le conviene al Salvador, desde mi punto de vista, es hacer una ciudad fundamentalmente humana, con una escala humana, donde las personas se sientan partícipes, integradas, donde no solo tengan unos privilegios, solo una clase que tenga un poder adquisitivo alto, sino que toda esta riqueza la pueda compartir todo el mundo. Nos conviene a todos, es una ciudad que genere las condiciones, que genere confianza, de cara a que el tejido productivo del país lo pueda hacer con mucha más tranquilidad, y el efecto que tiene eso en la economía es directo sobre la población, esa es la ciudad que todos queremos. Totalmente diferente a lo que está sucediendo en la realidad, por un lado va la demanda, por otro lado va el mercado privado y por otro estamos las instituciones, entonces estamos totalmente descoordinados, si lográramos entonces unificar, pues seguramente este proyecto generaría unas sinergias y unas rentabilidades incluso, que es lo que interesa para los privados y para la ciudadanía.